Muy buenas a ti, soy tu padre, he vuelto de comprar tabaco y traigo un tanque. Bienvenidos a esta basura, porque tiene pinta de ser más malo. Me he dado cuenta de que tiene un cañón de... ¿no hay nadie? De... 95. Tanque número 1 Mark 1. A la mierda, este es el primer modelo. ¡Oh, esto va a ser una mierda, ¿verdad? Ah, pues no tiene tanta caída. ¿Y cuánto tarda en recargar? No es... Bueno, es tier 1. El tier 1 sí es un poco mal asunto esta recarga, pero... Bueno, ya se verá. Primera vez que lo uso. A Borem, a ver qué pasa. Va mejor de lo que esperaba, ¿eh? Va bastante más rápido. Hombre, es descapotable. Hay un Stuka. ¿Es de los nuestros? Sí, bien. Bueno, da igual, ¿eh? En este BR todo es posible. Como eso. ¡Oh, el A13! ¡Qué recuerdos! Hay uno... ¿Eso es un...? No. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya está muerto. No, no. Oigo algo a mi derecha. Baja el cañón, mierda. Ahí está. Bien. Dios mío, tío. ¿Cuál es la depresión de esto? Menos 5. No es la mejor del mundo. ¿Eso no era mi aliado? Ahorita sea. Oh, eso está difícil. A ver, voy a hacer detonación de munición en tier bajo. Lo nunca he visto. A ver si me da bien. ¡Ja, ja! He detonado la munición en tier bajo. Dios mío, qué triste. Yo... Yo como que me voy, ¿eh? Yo como que me... Creo que te están matando. ¡Aguanta, aguanta! Ahí está. No pasa nada. ¡Oh! Mucha gente. Artillería. Mi némesis. ¡Vámonos! ¡Uh! Qué buena. Quita. A ver si puedo hacer esto. Siempre he soñado con hacer esto. Muy bien. Conductor, de alguna forma. ¿Artiller o munición? Ah, artiller... Nah, munición. Venga, otra vez. ¿Qué vamos a matar de munición a partir de ahora? Es mi nuevo objetivo. ¡No! ¿Por qué? Ah, fucking hell. No hay nadie allí, ¿no? Nah, ya estoy muerto. Ah, si marco algo ahí. ¿Me podrá salvar el aliado? No creo. No creo. ¿Me va a salvar el aliado? Creo que me está salvando. No me lo creo. Me está salvando. ¡Dios mío! No me lo creo. Me están salvando en tier 1. ¡Oh, oh, oh! Me están salvando en tier 1. Bueno, estoy pensando. Si esto es tier 1, igual la gente viene de juegos más casual. Y al ver el marcador van corriendo como hienas. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Igual... Igual me meto aquí porque he oído un tanque. Qué mal el arbusto es ahí, ¿no? ¿Has? Ojo, es que si disparo media hora de recarga. Venga, asoma, asoma. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¡Pum! ¡No! Está vivo todavía. Dime que he matado a su artillero. ¡Dios la recarga! Voy a hacerme un café. No, no dispares. No aprendas que puedes disparar con ametralladoras. ¡Está girando! ¡Corre, recarga! Ahí está. ¡Oh, Dios mío! Tú no me has visto, ¿eh? Creo que es solo un tanque. No, eso de ahí sí que lo es. ¡Pum! ¡Munición! ¡Sí! ¡No! ¡Tripulación! ¡Maldito sea! Había apuntado la munición. Qué mal. Oigo. ¡Oh, shit! Estoy muerto. No existo. ¡Oh, ha funcionado! Voy, 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 voy. No jodas. A ver, los artilleros o lo que sea. ¡Qué funcione! ¡Hacerse el muerto funciona! Te veo, pero tengo un muro. Y no puedo destruirlo. No me has visto. No puedo. Tengo un muro y no puedo. Mierda, toda mi munición. Además da igual, ¿eh? No es porque lleve hit nada más. Es que cualquier tipo de munición... Que lleva este tanque, detona con las verjas. Ya que... Bueno, claro. Es que es un mortero. Un mortero. Un obús. Lo que sea. Te veo, te veo, te veo, te veo. Uf, tiro complicado. Arbustitos no, ¿eh? No me troleis. Bien. Me hacía una mierda. De estos arbustos. Sí, 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 te tengo a tiro. Ahí está, buenísima. Y hay otro más. Por favor, ese es tú que es de mi equipo, ¿verdad? No, no es de mi equipo. No, a mí no. No, a mí no, ¿eh? Por favor. ¿Puedo hacerte la de la parábola hiperbólica? Es que no sé si está ahí exactamente. Es 3.50. Bueno, es de la madre patria. No tiene depresión. Aunque es tier 1. O sea, que igual sí. Ahí te va. Qué buena. Dios mío, el 4. Si alguien está empezando a jugar este juego. Que no use el T26-4. O sea, ni lo toques. Ni con un palo. Ni se te ocurra. Dios mío, qué cosa más mala. Eso tiene que estar en el top peores vehículos del juego. No puede ser algo tan malo. A ver, decídete, mierda. Muy bien, Goncho. La próxima vez... No me ha visto, no jodas. Qué mala suerte, ¿no? La siguiente me cae. Creo que no sabe que estoy aquí. Bien, menos mal. Oye, ¿y tú de dónde sales? ¿Y tú de...? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Tú de dónde sales? ¿Y a dónde ha ido mi tiro? ¿No puedo pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no le he hecho nada? Avanza. Pues. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mi munición no hace daño, de repente. Ahí te vas tú. ¿Por qué mierda está sobreviviendo este? No te puedo ayudar, macho. Ni... No me digas que te vas a parar en el puntito. Ahí va. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es? Estás bien, Paco. Está todo bien. Ven. Que te he hecho una mano de pinturita. No pasa nada. Ahí voy. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué no moría? ¿Qué cojones está pasando? Tengo miedo. ¿Dónde coño está? Hay alguien aquí. A ver. Por ahí no es porque está cerrado. ¿Es eso? Es eso. Vale. Voy a intentar... No, qué mal. Vamos. ¡Bien de milagro te pillé! Dios. ¿Por qué poquito? No hay nadie más, ¿verdad? Bueno, si hay alguien más me entero. ¡Mierda! ¡Fuck! Ahí está. Menos mal que no me ha visto o que no le da tiempo. Vámonos de aquí. No quiero estar aquí. Era el mismo, ¿verdad? He matado al mismo. Aquí. Voy. No, de voy nada. Hola. Gira, 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 gira. ¿Cómo que solo el conductor? Captura. Eso es. Ahora sí, ya nos doy más la fuga. Dale, dale, dale. Con todo, con todo, con todo. ¡Bien! Muerto. Bien, yo me piro de aquí. Yo he visto a alguien yéndose por aquí. Joder, no estoy hecho para este mapa. ¿Eso es un tanque? Sí, es un tanque. No, hay una verja en medio. Tiro dinámico. No, muy mal. Ha rebotado y le ha entrado. Tú no me has visto. No jodas. Sí, hombre, cómo no me vas a haber visto. Pero estoy bien. ¿Es Bromuro? No puede ser. Gracias. Gracias. Hola. ¿Cómo está usted? Se pensaba que no lo oía. Vámonos de aquí ya. Eso no es un tanque, ¿verdad? No, es un Stuka, que es peor. ¡Ay, mi vida! Venga, venga, venga. Quiebro, quiebro. ¡No! ¿Por qué has hecho ese... Eso está mal. No hay nadie más, ¿no? Una mierda que no hay nadie más. Ah, sí, sí. No hay nadie más. Vale. Eso es un flak. ¡Oh, oh, oh! Voy a morir. El checo no sabe que estoy aquí, ¿verdad? No sabe que estoy aquí, ¿verdad? No, bien. Porque tiene un flak. Y creo que me sigue alguien más. Creo que me sigue alguien. Bueno, vamos a imaginarnos que no. Y si no lo miro, no está. Vaya porquería de tiro. ¿Dónde está el flak? Murió. Bien. No te vayas, basura. ¡Mira aquí! Tú eres mío. ¿O no? ¿Has volcado? Te ha volcado la bomba. ¡Ja, ja, ja! Pobrecito. ¡Oh, joder! ¿Cómo me gustaría que se pudiese jugar con barcos y tanques en la misma partida? Y que pasase como a ese pobre Panzer. Hay una imagen de un Panzer volcado porque le cayó un disparo de, no sé, como 300 milímetros o algo así. Y lo puto volco. Ojalá se pudiese hacer eso. Ah, ahí estás. Pues rápidamente, antes de que te mat... Never mind. ¡Asoma, asoma! Me va a caer un tiro desde su base. Está más clarinete. Venga, asómate. No sabes que estoy aquí. Soy una... Soy un fantasma. Como la hitbox me trolee, me voy a calentar. Dios mío, esos reflejos de abuela. No, ayuda. ¿Tienes frenos? No, por supuesto. Ah, fantástico. Pues me voy a descuajeringar contra el suelo. Esto tiene más mala pinta. Ah... Me paso de velocidad ya. ¡Ay, no le he puesto! ¡Puta mierda! Aborten. Aborten al hijo. ¡No! Fallé, maldita sea. Eso es... ¿Qué mierda es eso? Ah, es un ala. Ah, bueno saberlo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Voy a entrar en barrena. Bueno, tengo el peso en el lado derecho. Así que no debería. ¿Dónde está lo que quiera que haya aquí? Eso es. Ah... Voy a tirar una ahí, por favor. Que no me afecte el avión. Uy, qué bien recupera esto. Joé, qué bien recupera esto, ¿no? Y además tira las bombas de uno en uno. Eso es un árbol. Bien, bueno saberlo. Bien, ha ido a matar. ¿Dónde está el que me mató? Por cierto, ya que... Que estamos... Como es ligerito... Tengo cámara de... No. ¿Por qué va a tener cámara? ¿Dónde está? No lo veo. Vale, ya lo veo. Voy a tirar... Una ahí... Y otra ahí. Bien. Y hay un avión. Hola. No me has visto. Hay dos. Hay tres. Fuck. ¿Eres un jack? No, por favor. Vale, eres un estúpido. Y si le das... Son del 7, ¿no? Venga, el piloto. Un poco va atrás. Me quedo sin potencia. Dios, qué falta de práctica tengo en aviones, ¿no? ¿Tengo una falta de práctica? Vamos, tú puedes. No hay artillero. El artillero está muerto. Mentira. Era una mentira. Sucias mentiras del niño terrícola. ¿Querrás morir, mierda? No puedes, no puedes. Te debería haber matado al artillero. Y al piloto. Ahí está. Creo que lo tengo detrás. No, lo tengo de frente. ¿Qué tal el piloto? Me dispara algo. ¡Jo! Qué bien gira esto. Sé que es tier bajo, pero creo que gira muy bien para ser tier bajo. Qué buena. ¡Uuuh! ¿Sigues vivo? No. No, qué pena. Te mueres. Y no sé quién mierda te está disparando. Voy a ganar un poquito de altura. Tan lentas vuelan las putas del 7. Eso es un gusta, por cierto. ¿Dónde está el anti... Oh, qué a huevo me he puesto. Te has quedado sin money. Mete el... ¡El timón! ¡Mata al mongo ese! ¡Ahí está! ¡Bien! Me lo llevé. ¡Bien! A ver, te voy a meter el tirotín. Tira a 6. ¡No puede ser! ¡A los troncos! ¡A los troncos! Vale. Vamos a disparar un poquito más de 6. ¡Ay! ¡Qué buena! Está a 6-7 más o menos. Y hay otro ahí en medio. A la izquierda. 6-7. Vamos a tirar a 6-7. Vamos a tirar al de ahí otra vez. Eso está mejor. Así nos lo quitamos de encima. Está pasando una cantidad de gente. ¿Cuánto es 6-7? He dicho, ¿no? Vamos a... Es que igual doy en el barco. Vamos a abrir un poco más. El cachi. El soldado a pie. Bueno, es... No, no. Mentira. O sí. Espérate. Sí, sí. Cachi soldado a pie, ¿no? Creo que sí. A ver. Mira esa piltrafilla corriendo por medio del campo. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿6? ¡6! ¡Qué buena! ¡Cómo me encanta jugar de artillería! A ver. 6. Vamos a tirarte... ¡Ahí! ¡Uh! Te has movido. Y yo no sé qué he hecho. He tocado el botón que no era. ¿Puedes pararlo? Bueno, está bien. Matarlos, también, está bien. Y no hay nadie más, ¿no? Sí, ahí hay algo. Voy a tirar a... 4. ¡No! ¡Qué mal! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Cómo lo ha matado! ¡Pero si no le ha dado! ¡No ha caído ni remotamente cerca! ¡Qué robo! ¡Oh! ¡Hola! Estoy bien. Por ahora. Derecha no hay nadie, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer algo que se llama... Darnos el pirou. Por aquí. Ahora voy a hacer algo... Un salto de fe. ¡Mierda, voladora! ¡Ay! ¡Me han jodido el salto de fe! Vale, veo a varios... Pero me voy a ocultar. Eso es. Antes de... Enganchar al enemigo. Primero tú. Que tú estás como muy tranquilo ahí arriba. Y luego... Al otro. Si es que puedo. Va a estar a 0-2, ¿no? 0-2, 0... Por ahí. 0-2, 0... Por ahí. No te muevas. ¡Maldición! No me has visto. Tengo algo a mi izquierda, por cierto. Vale. ¿Qué... ¿Qué está aquí? Oigo una... Una pequeña... Al frente tengo otro, por cierto. Tengo una cucarachita por aquí. O yo soy la cucarachita. Vale. Vamos a girar a la izquierda. Ven. ¡Buena! Te había dado antes. Ah, eras el de antes. Y ese también ha muerto. Vale. Pues me voy a colar. Y los snipeo. Aquí hay alguien. Por huevos hay alguien. Oigo un motor a mi izquierda. ¿Quién coño hay aquí? No hay nadie ni huevos. Veo. Por favor, no me hayas visto. Que no me haya visto. No, estoy muy abajo. Es un... Ahí. Es una cosa... Francesa muy rara. No sé cómo se llama. Loren... Ah, no, no. No es lo que yo creo que es. Creo que es... Ah, no. Es nuevo, ¿no? No tengo ni idea. Da igual. Está caput. Es lo que cuenta. Da. Eso es. Nada por allí. Seguro. Sí. Sí. Es una lanchita. Ven aquí. Te voy a hacer un agujero en el casco. Aquí va Shurin. Quieto el... No, detrás del árbol no, hijo. No, ahora no avances mamón. Que lo hará Drede todavía. No sabes que estoy aquí, ¿no? Sí, pero puedes hacer la de la bombarda igual que yo. Mate a dos y no me di cuenta. Corre, corre. Te veo. No, porque se la vea. Se me la vea. Se me la vea mucho esto. Es un celera. O sea, desacelerar. No es un celere. Era otra cosa. No me has visto. Dios mío, tier 1. Menos mal que la gente está ciega aquí. Dios mío, ya estaba acá. A ver. ¿Quieres...? Sí. ¿Qué está pasando? Porque estoy girando hacia la derecha. Fuck. Corre, corre, corre. Pum. Murición. Bien. Otra de muri... Y ese se escapa. No hay... No hay... No, ese se escapa. Pero... Pero nada. Y si me queda aquí una temporadita más. ¿Qué es eso de allí? Yo he visto algo detrás de esa hoja. Me han peinado con un tiro. ¡Ah! ¡Dios! Hola, no me has visto. Eso es, eso es. Fállame. ¿A cuánto está? A eso está. Tú no me has visto tampoco. Por favor, no. Ten piedad. Tengo mujer y ratas. Tengo mujer y hámster. ¡No! ¡Vamos! ¡Ja, ja! Bien. Casi muero, pero he sobrevivido. No, de eso nada. Hay uno allí. ¡Mierda! No, no me has visto. ¡Vamos! ¡Para hoy! ¡No tengo motor! ¡No vale! ¡Ah! Vale, te veo en C. Creo que alguien me ha disparado. No, espérate. Esto no puede aguantar estas velocidades. No, 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 no. ¿Cómo se flapea? Flapeame esta. ¿Dónde está el DC? Vale, quito los flaps. Ya está, ya está, ya está. Ya no están fuera. Ah, ahí te va. A ver, ¿qué tal? Buena. ¿Cómo que impacto? Si es un vete. Vete a la mierda, es lo que te voy a hacer. ¿Qué tengo detrás? ¿Qué eres tú? ¿Un bebé? Un bebé. Ven aquí, bebecito. Te voy a dar misiles. Te voy a dar tiros. No, olvídate. No le voy a dar ni una. Se mata. ¡No! Se combina el hijo de puta. ¡Oh, oh! ¡Qué suerte! ¿Y dónde está el otro? Tengo miedo porque para variar se me ha vuelto a olvidar ponerle el temporizador. Pero. Eso es un descapotable. No hay huevos a que no muera. Tiene que morir. Vale. Eso está mejor. Dios mío, la bomba parece que la he tirado con un tiragomas. Jamás en mi vida he visto una bomba yendo con tanta caída. A ver, aguanta. Eso me está... ¿Quién me está disparando? Son de 100, ¿eh? Deberían... Lo que demonios quiera que haya ahí. Ahí te van dos. Y no sé quién me está disparando. ¿Quién me dispara? Un biplano. Vale, te voy a hacer algo muy bonito que se llama meterte tiros. Ah, qué bien. No se puede. Manolo, tienes que disparar. Si no disparas, no sirve de nada. Piloto. No, Manolo se ha muerto. A ver, voy a usar el océano para apagar el agua. Para apagar el agua. Muy bien. Se debería apagar. Bueno, se debería apagar. Fuera de tonterías. Ahí está. Vámonos. Ah, qué bien, viene un avioncito. Ah, pero eso sí es un camión. Esto sí que es un camión. Ah... No, no, no. Otro día, otro día, otro día. Ahí tengo la bomba. Y usted, déjeme, por favor. ¿Dónde está lo que vuela? ¿Dónde mierda está? Ahí está, voy. Hay otro más, ¿eh? Ojo. Es que yo llevo las bombas. Ya, esto va muy lento de por sí. ¿Qué eres tú? No lo sé. Ah, americano, vale. Y si le das... Eso está mejor. Eso está muy bien. ¿Qué estás haciendo? Vale. Ojo que el suelo me llama. Se mata, eso se mata. No hay... No hay bolas, ¿a qué no? ¡Oh! Está vivo. Y casi me choco con ese. Vale, no tiene ese hélice, así que me voy a pirar antes de que me mate el anterior. Antiaérea, mete el timón. Corre, corre, corre. Vámonos de aquí. El S.B. se ha matado. Eso también está muerto. Vale, a ver cómo hago yo para comerme al antiaérea. Se me acaba el tiempo, por cierto. A ver, yo te he visto sin hélice y te he metido metrallado a ser de bien. Deberías palmar. ¿Se va? Pero si no tenía hélice. Ah, vale. Joder, ya decía yo. No, soy inocente. Soy inocente. ¿Dónde está el avión? ¿Me va a atacar? Evidentemente me va a volver a atacar. A ver, pues visto que me voy a quedar así. Muere basura. Muere basura. Sí, arde basura. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias!